Tras operativo de recuperación de espacios públicos, la Intendencia del Alto decomisó productos y alrededor de 300 letreros asentados en aceras y vías públicas en diferentes calles de esta urbe. Se ha socializado e informado a todos los propietarios de todos estos centros comerciales de que no podrían hacer el uso de la acera ni de la calzada, ya que estarían perjudicando enormemente lo que es la transitabilidad de los peatones y causando lo que es el congestionamiento vehicular. Estamos cuantificando y estamos revisando los registros para ver si estas personas han sido reincidentes. En caso de hacerse reincidentes, vamos a proceder directamente a su destrucción. También se realizó operativos en licorerías que no tenían la licencia de funcionamiento. Evidenciar de que se encontraban bebidas alcohólicas adulteradas, no tenían registro sanitario y se desconoce la procedencia. La autoridad señala que se están realizando operativos para decomisar productos que no tengan registro sanitario y que podrían causar daño a la salud pública.